Contrataciones de bandas, solo las mejores 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 Y no tiene que gastar, pero tiene un mal sin agua, como bueno a rebotar. Y me vengo en el pábito dámido, donde están los esposa. Hablando poniéndose muy estúpidos, arreglando se les pein dámido. La ciudad es pábito dámido, el lado derecho no me. Y me voy para mi tierra, a ver a mi vida afuera, a ver si velar las ruedas. Un minuto hasta la arena, siempre venido el pábito dámido. Donde están los esposa, cabrera, como bien un salve estúpido. Arreglando se les pein dámido, la ciudad del pábito dámido. Y me vengo en el pábito dámido, donde llueve.